Hola buenas, mirad, acabamos de hacer una coliflor gratis nada al horno con bacon y pavo que está pero vamos brutal ya está la receta más ampliada en mi canal de youtube, venga empezamos por aquí tenemos yo una coliflor y ahora lo vamos a meter para adentro le echamos un poquito de sal y ahora lo vamos a dejar aquí cocer unos 20 minutos ahora en una sartén le he echado un poquito de aceite de oliva virgen extra le he echado una cebolla picada en brunoise y dos dientes de ajo también picados ahora le vamos a echar 200 gramos de bacon picado y a continuación le vamos a echar el fiambre de pavo le vamos a echar 400 mililitros de nata y lo vamos a dejar aquí ahora hasta que dé un hervor le vamos a echar un poquito de pimienta negra y un poquito de nuez moscada cogemos nuestra salsa y se la vamos a echar por encima ahora cogemos un poco de queso gouda y por aquí tenemos queso parmesano que igual lo acabo de rallar, ahora lo voy a meter a 200 grados, calor arriba y abajo entre 10 y 12 minutos para que se acabe de gratinar